La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Lima se sumó a la jornada de limpieza promovida por el Comité de Vigilancia de Santa Rosa para la recuperación de su humedal en el distrito de Chancay, provincia de Huaral. Estoy organizando justamente este evento, es la séptima jornada que se está realizando acá en la Universidad de Santa Rosa con participación de jóvenes, principalmente de los centros educativos de Huaral y Chancay. En este caso estamos presentes con el I-34, que es un centro educativo de Chancay, con el centro educativo de Andrés los Reyes, después el centro educativo de Agropecuario 100 y también Nuestra Señora del Carmen. Para el efecto, la entidad regional proporcionó palas, rastrillos y carretillas que fueron utilizados por los alumnos de diversos colegios guaralinos y personal de los gobiernos locales. La actividad estuvo programada por el Día Mundial de Medio Ambiente, lográndose recoger más de tonelada y media de lechuga de agua, contribuyendo a recuperar este valioso recurso natural. Hemos compartido conjuntamente con el Comité de Vigilancia de Santa Rosa, con centros educativos de la provincia de Huaral y la Municipalidad de Huaral también, esta importante limpieza de los humedales. Como sabemos, el humedal de Santa Rosa está también dentro de los objetivos que tenemos como gobierno regional, como gerencia de recursos naturales, y nuestra participación con el equipo, tanto de la gerencia misma como de los proyectos que nos hemos hecho presentes, para contribuir a generar condiciones para la mejora del humedal de Santa Rosa. De esta manera, las autoridades locales y regionales sensibilizaron a la comunidad en general sobre la importancia del cuidado del espejo de agua sin afectar su medio ambiente. ¡Cuidemos las ciudades de Santa Rosa! ¡Suscríbete al canal!